Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Con esta sentencia del cantor del pueblo bolivariano, Ali Primera, comienza esta revista especial, Chávez, con nosotros, una oportunidad del pueblo cespedeño para honrar al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En esta jornada del sábado 9 de marzo de 2013, año 55 de la revolución, compartiremos vivencias con estudiantes de ciencias médicas, futuros profesionales y colaboradores de la salud en la hermana República Bolivariana de Venezuela, Para conocer detalles sobre la opinión que tienen acerca de la desaparición física del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ya tenemos con nosotros nuestro equipo en exteriores. La muerte del comandante Hugo Rafael Chávez Frías ha significado una gran pérdida, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero, por todas las acciones políticas, económicas que él realizó en favor de los más desfavorecidos de la población, por todas las acciones de humanismo, de solidaridad, que fueron tan buenas para todas las personas desfavorecidas. Lo que nos queda ahora a todo el pueblo es luchar unidos para seguir llevando a cabo todas las ideas que este comandante inculcó en toda la población, para seguir luchando contra el imperialismo, contra todos sus males, contra el terrorismo, en fin, seguir luchando para seguir alcanzando las grandes metas por las cuales él había luchado. Chávez no está muerto, Chávez está vivo aquí en el corazón de todo el pueblo cespedeño y seguiremos luchando, apoyando a Nicolás Maduro. Chávez está presente en los corazones de los humildes de la tierra y seguiremos luchando para mantener esas ideas que él tenía, ya que fue un líder indiscutible, honesto, valiente, que siempre luchó por hacer realidad los sueños de Simón Bolívar y de Martín. Chávez sigue vivo en cada gesto humanitario, en cada misión, en cada obra social. Por eso, como dijo Alí Primera, el que muere por la vida no puede llamarse muerto. Chávez es un pueblo. El pueblo cubano y el pueblo venezolano está consternado, pero esa consternación nos ayuda a seguir adelante las luchas que emprendió Chávez, para luchar por ese pueblo humilde, para luchar por esos niños que no tenían nada, para luchar por esa Latinoamérica toda que Chávez ayudó a unir mediante sus misiones, mediante el ALBA, mediante las misiones que los cubanos cumplimos en Venezuela, mediante su sentir y su padecer por todos los pueblos del mundo. El presidente bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías no está muerto, él vive en el corazón de todos los cubanos. Para conocer más detalles, la opinión de la doctora especialista en primer grado en Medicina General Integral, Odalis de Cárdenas. Buenas tardes, yo soy la doctora Odalis de Cárdenas, Mejía. Estuve cumpliendo misión internacionalista en el estado de Zulia, o sea, Venezuela, desde el periodo del 2003 al 2008. Sentimos mucho la pérdida del comandante, puesto que él siempre nos acogió con mucho amor, nos dio la atención, nos valoró por todas las condiciones humanas de nosotros como médicos internacionalistas, que brindamos a su pueblo, a los más desposeídos, a los más pobres, puesto que trabajamos en barrios donde nunca había entrado ningún médico y, por supuesto, la satisfacción del pueblo, la admiración, el respeto fue muy grande, por lo que fue una gran satisfacción para nosotros como médicos cumplir este periodo, por lo que nos sentimos muy honrados y, a la vez, nos sentimos muy tristes por la pérdida de este gran hombre, de este seguidor de Bolívar, de sus pensamientos, de su hermandad. Y ahora, bueno, pues, el pueblo debe continuar con su pensamiento, con su liderazgo, cumplir para poder honrarlo y tenerlo siempre en alto. Que él no muere, sino que sigue en el corazón de todos, igual que lo hizo José Martín, Lenin, Marx, como nuestro comandante jefe, que lo tenemos siempre en alto, él también sigue unido a nosotros, a nuestros corazones y a nuestro pueblo. La noticia por el fallecimiento del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías conmovió al mundo entero, porque Chávez es patria, unidad y socialismo. Para conocer la opinión del enfermero intensivista Máster Yacel Álvarez, ya tenemos las buenas tardes. Buenas tardes. Tuve la posibilidad de estar en estado de Bolívar, en Venezuela, donde de una manera u otra nos tocó la presencia del presidente Chávez en cada uno de nosotros. Decir que Chávez no ha muerto, él se encuentra cada día más en la memoria de todos nosotros, en cada niño, en cada anciano, en aquellos pobres que de una manera u otra tuvieron la posibilidad de hacerse y de crecerse a través de la obra de este presidente que va a estar siempre en cada uno de nuestros corazones. Chávez no ha muerto. Chávez y sus ideas estarán siempre en cada uno de aquellos revolucionarios que ahora más que nunca tendrán que decir patria o muerte, venceremos. Tuve la posibilidad de estar en un acto cuando su campaña electoral en el estado de Bolívar, allá en Venezuela, y realmente no hay palabras, no hay cómo expresar el sentir del pueblo, el sentir de un pueblo cubano y un pueblo venezolano. Dos pueblos hermanos que seguirán en la lucha y seguirán siempre con las ideas de nuestro comandante Chávez. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. El deporte y la actividad física siempre caracterizó al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien no ha muerto, porque la muerte no es verdadera cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Buenas tardes. He cumplido misión internacionalista en la hermana República de Venezuela en dos ocasiones, en el año 2003 hasta el 2004 en el estado de Mérida, coordinador de estado, y posteriormente en los estados Lara, Azulia y Huarico. Tuve el privilegio de conocer personalmente al presidente Chávez, tener la oportunidad de intercambiar también. En el 2004, en el velódromo de Caracas, el comienzo de Barrio Adentro Deportivo, tuvimos la posibilidad de estar ahí junto a él y conversar algunas palabras. Nos preguntaba con esa humildad que lo caracterizó siempre de cómo estaban los cubanos en Mérida, si se adaptaban a la altura, si se adaptaban al frío. Posteriormente en Barquisimeto, donde su hija, la más pequeña, practicaba el softball, y tuvimos la posibilidad que en esa inauguración de ese terreno de softball y esas canchas, él estuviera allí junto a nosotros y su hija, y bueno, fuera el que lanzara la primera bola, y ahí también tuvimos la posibilidad de saludarlo e intercambiar con él. En el estado de Mérida también, en uno de los primeros a los presidentes, tuvimos la posibilidad de estar junto a él en la primera fila, en aquel momento solamente estaba la misión médica, la misión deportiva, en el estado de Mérida, y ahí también intercambiaba, nos preguntaba cómo habíamos realizado o cómo estábamos realizando nuestras actividades en el estado de Mérida. Por eso hoy digo que Chávez no ha muerto, lo digo de corazón, Chávez, sus ideas como la de Martí, como la de Bolívar, como la de nuestro Che, continuarán en nosotros y hoy el pueblo debe estar convencido que esas ideas son las que viven. Ese es nuestro Chávez, nuestro Chávez que no ha muerto y que sus ideas vivirán en todos nosotros. Muchos son los hijos de este pueblo que han llegado hasta la patria de Bolívar en misión solidaria. En estos momentos cumple misión allí nuestro fiel televidente Adrián Landín Falcón y la doctora Odalis Peraza Márquez, por solo mencionar algunos. Dentro de esos colaboradores cubanos y céspedeños, tenemos en este minuto contacto en exteriores con Alcides Jorge Vasconzuelo, quien cumple misión solidaria en ese hermano país y tiene sus impresiones sobre el fallecimiento del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Buenas tardes, en este momento me encuentro cumpliendo misión en el hermano pueblo de Venezuela. Me encuentro de vacaciones, donde nos enteramos de la sensible pérdida que tuvimos del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Una pérdida sensible, no solamente para Cuba, sino para todos los pueblos de Latinoamérica, de Centroamérica, un líder mundial, el cual ha tenido gran repercusión en todas las misiones que se han visto en Venezuela. El comandante presidente Hugo Chávez no ha muerto, por el contrario, perdura como para durar a todos los héroes y próceres de la revolución venezolana, Bolívar, Paez, Simón Rodríguez. Es una persona que se mantiene en el corazón de todos los venezolanos. Chávez decía que es amor, que el pueblo es amor y amor para el pueblo. Chávez somos todos, Chávez está en el corazón de todos los venezolanos, en el corazón de todo el pueblo cubano y en el corazón de todas las misiones. Y estamos conscientes de que el pueblo venezolano será capaz de continuar la idea y el pensamiento bolivariano del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La luz de la enseñanza fue siempre prioridad para el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Varios hombres y mujeres de este sector prestaron y prestan misión solidaria en la hermana nación bolivariana. Uno de estos hombres y mujeres entregados a esta profesión del magisterio es Pedro Luis León Sánchez, para quien tenemos las buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Pedro Luis León Sánchez, colaboré en la República Bolivariana de Venezuela, cumplí allí dos misiones en los estados ecuálicos, Lara y Bolívar. Realmente los hombres como él no mueren y continuaremos como compromiso de los revolucionarios cubanos y latinoamericanos continuar ejecutando la obra que él diseñó, pensó y que es continuidad en definitiva del sueño bolivariano y martiano de unidad de nuestros pueblos. Ahora nos queda darle cumplimiento a su legado, que es continuar profundizando en la unidad, en la integración, en la complementación de nuestros pueblos. En materia educacional, varios han sido los colaboradores cubanos que han pisado la tierra bolivariana para llevar la luz de la enseñanza. Otras de nuestras colaboradoras ha sido Odelaicis Acosta, para quien tenemos las buenas tardes. Buenas tardes. Hace dos años tuve la posibilidad de cumplir misión internacionalista en Venezuela, específicamente en el estado Cogedes, donde me desempeñé como asesora principal de la misión Rivas, una de las misiones que conforman la misión educativa en este hermano país. Allí compartí con el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la octava graduación de la misión Rivas. Esta pérdida de Chávez ha sido un duro golpe, no solo para el pueblo venezolano, sino también para el pueblo cubano, que tanto ha hecho por conservar esa revolución. Ahora nos queda, no solo a los cubanos que están allá prestando su desinteresada misión internacionalista, sino también a los que estamos aquí, defender las ideas de Chávez, porque Chávez no ha muerto, Chávez es corazón de pueblo, Chávez es el hombre que ha llevado la verdad, que ha llevado las ideas de la libertad a Latinoamérica. Y desde aquí, desde cualquier parte del mundo, seguiremos defendiendo sus convicciones, sus principios, Chávez no ha muerto. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, paradigma para los revolucionarios del siglo XXI, vive en el corazón de todos los cubanos. El dolor de su pérdida se multiplica para dar fuerzas en seguir adelante la obra bolivariana. El dolor de los venezolanos y del pueblo cubano es el mismo, ya que estamos compartiendo los mismos dolores, los mismos sacrificios, y nos queremos, amamos la revolución bolivariana, al comandante Chávez, que en este momento lo hemos perdido, y queremos más unidad y apoyo, igual que los cubanos que están cumpliendo misión allá, unidos en todos los momentos. De verdad que lo sentimos profundamente, al igual que su pueblo, y no es momento de llorar, sino de seguir adelante, de llamar a la unidad. Chávez está en el corazón de nuestro pueblo, y ahora más que nunca, nosotros los cubanos, y los venezolanos, más unidos que siempre, lucharemos por seguir logrando las conquistas de esa revolución. Les dejo mi confianza. Yo sé que ustedes no le van a quedar mal a Chávez. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Con esta máxima del cantor del pueblo bolivariano, Alí Primera, le estamos poniendo punto final a esta revista especial, Chávez entre nosotros. Convencidos de que el comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, no ha muerto. Vive en el corazón de todos los revolucionarios y humildes de esta tierra. Buenas tardes. Gracias.